Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicLogDK y hoy comenzamos el episodio 1 de las crónicas de la ciudad de la chispa que van a ser una serie de eventos durante las próximas 5 semanas en las que jugaremos formatos alternativos totalmente gratuitos y obtendremos recompensas especiales en ellos de hecho han cambiado completamente este formato y ahora ya no exigen un número de victorias concreto antes de un número de derrotas para que te den sus premios sino que tú juegas todo el rato independientemente de tu número de derrotas hasta alcanzar un tope de 15 victorias momento en el cual te dan el premio máximo que ahora comentaremos eso, ahora comentaremos eso vale, porque ya digo que lo han cambiado va a ser no solamente durante el fin de semana como va a estar ahora estos eventos sino durante toda la semana y como digo este es el primer episodio de una serie de episodios que nos van a contar el lore, la historia de la guerra de la chispa en el primero, como estamos viendo aquí, Ravnica en guerra y jugamos formato Mommir Mommir ya veis que es un formato que me encanta, que me divierto muchísimo con él y Mommir es un avatar es un antiguo planeswalker cuando salieron, digamos, los primeros avatares y la idea de los planeswalkers empezó a planear por Magic y tal pues teníamos a Mommir Big que lo que hace es pagas X, descartas una carta y creas una ficha aleatoria de cualquier criatura que existe en el juego de ese coste de maná convertido solamente puedes activar esta vez una vez por turno y solamente cuando puedas lanzar un conjuro o sea, en tu turno básicamente una vez y en esto consiste la fábrica de Mommir Big este formato Mommir tan chulo y tan divertido lo gracioso es que todas las partidas son 100% aleatorias no tienes una baraja preconstruida o sea, es decir, te dan una baraja de 60 tierras ¿vale? 60 tierras, 12 de cada tipo y tú te vas descartando la mano ¿vale? tienes 7 tierras al principio ahora lo vamos a ver en la práctica bueno, os voy a comentar los premios cuando consigues la tercera victoria te dan el estilo de carta de Brasca Brasca, pero estilo especial el estilo vidriera, ¿no? que cuando salió el trailer de La Crada de la Chispa salió una torre con una serie de vidrieras con los placewalkers y todo eso bueno, pues el primer premio que nos dan es esta Brasca cuando llegamos a la sexta victoria nos dan 100 de oro ¡Uh! en la novena victoria nos dan a Tybald en su versión estilo vidriera muy chulo una pena que sean cartas un poco flojillas son infrecuentes no son muy buenas en la duodécima victoria 100 de oro ¡Uh! premiazo, ¿eh? ya podrían haberse estirado un poquito y en la decimoquinta victoria que es la última nos dan el estilo de carta de Jace el nuevo Jace que ha salido en la Rada de la Chispa que seguramente de los placewalkers sea uno de los más flojos uno de los menos jugados para ser un Jace de momento no se está jugando ya veremos qué pasa, ¿no? y como digo aquí las derrotas no te las cuentan vale, una cosa antes de nada he querido traer este vídeo lo antes posible para que podáis ver un poco cómo se juega y os animéis a probarlo, ¿vale? es gratuito y no vais a perder tiempo con ello bueno, no vais a perder dinero con ello vais a perder tiempo lo único, ¿no? pero antes de ello estilo gratis si vais a la tienda y ponéis aquí ya no me acuerdo del nombre era Over the Moon o algo por el estilo ahora os lo confirmo voy a mirar mi correo electrónico porque me han mandado por correo electrónico el código sí, era Over the Moon la primera O en mayúscula la T en mayúscula y la M en mayúscula si ponemos el código Over the Moon nos dan el estilo de carta de canjeado correctamente de Arlin la voz de la manada otro Plains Walker infrecuente pero bueno, bienvenido sea es un estilo de carta gratuito pues bueno, bienvenido sea es un regalo que nos hacen aquí lo tenemos porque el resto de es una pena es una pena realmente pero el resto de el resto lo acabaré diciendo, ¿vale? el resto de estilos de carta muchos de ellos los buenos como por ejemplo el Gideon o la Liliana o el Tresferi o el Ral o la Atamillo o la Hany todos estos son de pago y todo apunta si están en la tienda de pago por 600 gemas unos 3 euros más o menos si están aquí de pago me imagino que no los van a regalar durante los eventos que vamos a tener durante estas semanas nuestras 5 próximas semanas cada semana con un formato distinto como he comentado antes esta semana es Momir la siguiente creo que es Singleton luego cada semana va a ir cambiando entonces estos estos parece que son de pago únicamente y que nos siguen dando pues otros estilos de carta en forma de vidrera la verdad es que son chulísimos pero no tan buenos vale este igual este de aquí estos dos que son infrecuentes Gabriel y Yang Yangu se pueden comprar con oro con 2000 de oro los puedes comprar bueno vamos al evento que era para lo que estábamos aquí y vamos a jugarlo no hay mucho que pensar no hay que preparar baraja ni nada te dan una baraja preconstruida de 60 tierras básicas vas jugando tierra por turno y cada turno pues pagas X descartas una carta de tu mano y pones una criatura de ese coste los primeros turnos el turno 1 y el turno 2 no merece la pena esto ya vale hay una novedad hay una novedad con esto y es que nos dan planes walkers vale la baraja no son normalmente momir normalmente momir son 60 tierras básicas las que te dan pero han dicho que en esta ocasión han metido planes walkers y tú puedes jugar esos planes walkers o activar la habilidad de momir lo que tú prefieras le han metido un pequeño cambio no me gusta mucho la verdad la idea y como decía no merece la pena jugar criatura de primer turno o de segundo turno porque las criaturas de coste 1 o 2 tienen muy poco impacto en la partida así que normalmente hasta el coste de mana convertido 3 no suele merecer la pena nuestro oponente ha hecho al coste de mana convertido 2 y le ha salido una buena criatura no es mala esa lo que pasa es que como no tiene mana rojo no puede hincharla venga nosotros vamos a empezar también con esto pagamos 3 me voy a descartar no sé si descartarme los planes walkers es que no sé hasta qué punto son buenos estos planes walkers por cierto lo que pones es una copia de la carta así que la habilidad de recuperar criaturas del cementerio de Sorin no es muy buena y la de Karn tampoco la de Omnixilis es un poquito más interesante la verdad Omnixilis a lo mejor sí que me lo quedo me voy a descartar el Karn que no creo que le vayamos a sacar partido a esto nos han dado un Pegaso no está mal el Pegaso pero no vamos a querer bloquear a ver si juega montaña para hincharlo no merece la pena gastar tu maná en hinchar al bicho mira juega montaña porque pierdes el turno en ello merece más la pena poner una buena criatura en juego pues mira sí que el hincha ha gastado su tercer turno en hinchar al bicho no muy recomendable la verdad cuesta dos blancos tenemos dos blancos el siguiente turno el Gideon es muy bueno también otra cosa normalmente en Magic uno siempre primero ataca y luego juega hechizos en este formato no vamos a descartarnos el Shorin yo creo bueno es que el Eifling también está muy bien ¿y el Gideon? no sé muy bien no sé muy bien hacia dónde tirar y descartarme el Shorin fuera no veo yo muy claro a los Pines Workers uff nos ha salido una de las peores criaturas como digo las criaturas que tú juegas no son la criatura no son la carta es una copia o sea que cuando van al cementerio sencillamente se exilian dejan de existir por eso la palabra de Shorin de recuperar criaturas del cementerio no tiene mucho sentido bueno pues de momento no hemos empezado muy bien porque el turno 3 y el turno 4 nos han dado unos bichos un poquito caca este Shorin vamos a poder no matarlo pero bueno le vamos a hacer el bendito le seguimos la corriente y jugamos el Gideon en lugar de una criatura de coste 5 el Gideon lo podemos usar para darle para darle por ejemplo vigilancia al sepulturero y que no pueda bloquearlo o sea y que no y que luego se quede para bloquear es que es una carta muy buena nada vamos a poner criatura vamos a poner el coste 5 y no soy yo si lo Omnixilis yo creo que el Omnixilis es muy bueno en este formato ahora que lo pienso necesitamos un segundo mana negro wow un 4-1 vuela no está mal no está mal lo que pasa es que os me estoy dando cuenta ya acabamos de empezar y ya me estoy dando cuenta de que conseguir esas 15 victorias no va a ser fácil va a requerir bastante tiempo esta habilidad la de regresarlo del cementerio a tu mano jamás la vas a poder activar porque no es la carta de la criatura sino que es una copia entonces cuando vaya al cementerio simplemente se exilia estas criaturas no irán al cementerio cuando mueran sigue pegándonos con el Sorin a ver si a partir de aquí empezamos a ver la ventaja creo que el Omnixilis es muy bueno en este formato porque robar cartas como tú solamente puedes jugar una criatura por turno con la habilidad del Momir no es que sea muy bueno es decir no es que le favorezca demasiado el tema de robar los cartas él está jugando Prince Walkers un poco random este sí que es un poco random yo nunca habría perdido un turno en jugar un Tello que tiene muy poco impacto en la partida vuelve a echar su bicho la verdad es que han cambiado bastante Momir con la introducción de los Prince Walkers no sé muy bien qué decir voy a jugar otra tierra más y yo creo que este Sarcan merece la pena voy a atacarlo primero en este caso sí que voy a atacar primero le vamos a matar el Sorin y le vamos a matar el Tello yo creo que todavía nos podemos permitir pillar un poquito más de daño y a ver si poniendo un dragón 4-4 bloqueamos bien a su lacundo de Tibal ya veremos si el segundo turno ponemos criatura de coste 7 bueno si robamos tierra ojo no me quedan más tierras claro esto ha cambiado ya no tienes tantas tierras antes llegabas siempre como eran todo tierras básicas a tierras 7 8-9 sin problemas pero ahora claro como algunos son Plainswalkers y me he descartado un par de tierras me he descartado una tierra nada más me he descartado vale he hecho el de 6 y le sale Urgolos el vacío de Dominaria esta carta no la conozco es un 4-3 que vuela que cuando hace año combate a un jugador ese jugador descarta una carta al azar y si no puede roba carta vale interesante la verdad es que nuestras criaturas voladoras lo matan quizás merece la pena el Gideon ahora de hecho si lo vamos a hacer voy a jugar al Gideon le voy a dar vigilancia a nuestro dragón voy a jugar el Yang Yang Wu y voy a poner un contador más uno más uno a nuestro dragón voy a convertir todas mis planeswalkers en dragones 4-4 y vamos a atacar con el dragón 5-5 con el 4-1 y yo creo que con esos dos de momento para empezar yo creo que tenemos suficiente y fijaos que como tenemos tres planeswalkers el siguiente turno con el Sarkhan podríamos prácticamente matar un golpe ha decidido bloquear y la partida se nos pone muy a nuestro favor ahora mismo la verdad es que está saliendo vai es complejo el formato no creo que vaya a jugarme las 15 partidas ahora del tirón porque mejoré unas poquitas para que veáis un poco cómo funciona y eso y ya leí algo en Twitter de los planeswalkers y yo dije no puede ser algo mal he leído en Twitter de que de repente aparecen planeswalkers en Moomir porque Moomir siempre han sido simplemente tierras básicas y han retocado mucho el formato y la verdad es que creo que lo hace bastante más profundo y complejo este pagando 6 pone más de unsaurios pero yo creo que le matamos ¿no? sí, le matamos porque convertimos todos nuestros planeswalkers en 4-4 que vuelan atacamos con todo y le matamos de un golpe o sea no me he molestado en dar vigilancia o vínculo vital o lo que sea porque le matamos de un solo golpe con todos los planeswalkers atacando por mano con el sarkanas y lo gracioso no hay que desdeñar el poder de los planeswalkers en este formato yo de primeras pensaba descartármelos todos y sobre la marcha he ido cambiando de idea hay que saber seleccionarlos bueno pues empezamos bien primera victoria vamos por lo menos a llegar hasta la tercera victoria para que veáis un poco cómo funciona el formato a mí Moomir ya sabéis que me gusta mucho y lo voy a jugar con gusto lo que pasa es que estoy a muy poquitas horas del Mythic Championship Qualifier Weekend y no quiero dedicar ahora cuatro horas a hacerme este evento que podría estar dedicando a jugar a jugar a practicar digamos a testear el formato estándar vamos a ver Tamillo no es buena porque Tamillo recupera cartas del cementerio o busca descartas o sea Tamillo me la voy a descartar sí o sí seguro la Yaya la Yaya tampoco es especialmente bueno hombre el daño eso hace dos daños está bien y el sol ninguno de estos tres Prince Walkers es bueno vale para entendernos ninguno es especialmente bueno así que yo creo que no me va a importar descartarme estos Prince Walkers hay que pensar en Prince Walkers más poderosos estos de aquí son un poco los de chichinado ¿no? nuestro oponente mete ya una criatura destello y toque mortal pues mira no está mal esa habilidad nosotros vamos a esperar vamos a ser pacientes ¿vale? vale da más uno más uno y hay toque mortal a un pirata que estuviese en juego cuando entra en juego hasta el final del turno ¿vale? no es muy importante eso sí al tener dañación al tener toque mortal mira que buena bueno puede contar más uno más uno no está mal del todo nosotros empezamos ahora ¿vale? activamos el Movir le damos tres y como digo yo creo que la Tamillo hombre le puedo descartar alguna tierra pero vamos a empezar a descartar nuestra Tamillo que seguro que no voy a querer gastar un turno en esa Tamillo que mala ah se ha puesto el contador al tello no sé por qué he ayudado por hecho que le pondría el contador a este otro bueno la verdad es que es un problema esa Han ya ¿eh? que da más uno más uno y un contador de lealtad uff a los otros Prince Walkers y sus criaturas tienen vigilancia vale vale perfecto voy a jugar la cuarta tierra blanca el Soling es que es muy malo es que no hace nada vamos a no hace nada en este formato estoy un poco de más arteriogro con los Prince Walkers ¿eh? esta Yaya pues no hace nada tampoco me la voy a descartar bueno qué gracioso un bajo mercante Golgari con el cual me recupero la propia Yaya que acabo de jugar con esto ocupo en otro contador más uno más uno la verdad es que uff esta Hanisi está bien por eso lo ha empezado a jugar criaturas tan pronto ha empezado a jugar criaturas en el turno dos porque tenía a Yany y así les acaba un poquito de partido vale llega el coste cinco y una araña tres cinco alcance contador más uno más uno a todo aquí tenemos que bloquear yo creo que tiene toque mortal pues no vamos a bloquear de aumento esto sí que es bueno porque le podemos matar la araña o la envenenadora de la flota arrasadora podemos hacer doble loca la envenenadora esta la errante es suficientemente bueno yo creo que se justifica y le voy a matar la araña y a lo mejor hacemos doble block bueno no con conocer un block es suficiente perderemos uno de los dos bichos bloqueando a su pirata y nos quitamos la araña en el medio de momento la errante está bien porque es un dos por uno creo que esto es muy bestia por ejemplo en comparación con otros ah que además crece ganando tres vidas va a seguir poniendo contadores madre mía que pesado pero le quedan dos cartas en mano le quedan dos cartas en mano y nosotros tenemos cinco cartas en mano así que yo creo que esto se nos empieza a poner un poquito a nuestro favor a ver coste seis wow esta es buena y nos mata el bicho ¿no? sí acceda a Prince Walker qué mala suerte qué mala suerte hemos tenido nosotros quiero decir ah bueno no pues nada vamos a ver si nos sale algo muy bueno de coste seis pero guau qué suerte he tenido con eso como decía yo creo que ahora sí me puedo descartar una tierra aunque bueno no creo que juegue ninguno de estos bichos ¿qué es esto? bueno no está mal antimaleficio vigilante el antimaleficio ¿por qué lo tiene? bueno ah vale cuando no haya hecho daño tiene antimaleficio vale eso no no había leído la parte completa del texto de la carta buena vigilancia arroya bueno se taca con las dos bloqueemos ahora que bloqueemos se nos van a morir los bichos pues a ver también esta debe matar esa Hany ¿esto arrolla? no, no arrolla voy a hacer otro chum block pierdo el bicho pero puedo atacar con mi paladia matarle la Hany y como tiene vigilancia puedo bloquearlo al siguiente turn otra vez también le podemos dar lifelink con el sorin o el agloryunso lo que pasa es que el sorin quedaría totalmente expuesto efectivamente bueno vamos a ver qué nos da el movir en coste siete y nos vamos a descartar la Yaya no la voy a jugar seguro que no la voy a jugar no es muy bueno ha sacrificado la Hany lo cual es lógico y aquí estamos prácticamente hemos perdido ¿verdad? bloqueamos como lo que vemos porque tiene dos criaturas que atacan además nada hemos palmado bueno esta partida la hemos palmado pero con lo que estaba comentando tampoco importa porque como no cuentan las derrotas lo único que cuentan son las victorias pues hasta que llegues a 15 ¿no? pues no sé hemos tenido mala suerte con los planeswalkers que nos han salido que no eran muy efectivos la errante nos ha salido que estaba la errante sí que es buena pero ha llegado tarde y él la ha tenido a Hany en el cuarto turno ha jugado criatura de coste 2 de coste 3 a Hany empieza a poner contadores más uno más uno y se nos ha ido completamente de las manos vale lo que digo el Soling no me parece muy bueno el Obmixly sí me parece bueno destruir cualquier criatura aunque le des robar dos cartas le vas a dar a robar o sea es decir es más importante lo que hay en juego que lo que él pueda robar porque lo que va a robar normalmente van a ser tierras entonces el Obmixly dar dos cartas al oponente nunca es bueno o sea no está mal destruir criaturas está guay por ejemplo la errante que hemos jugado antes sí que me ha molado bastante voy a jugar pantano que no se me olvide tener pantanos en mesa por si al final decido jugar este Obmixly pero lo que seguro que no voy a jugar es el Soling vale la habilidad de este bicho no es muy buena porque generalmente en el top hey porque tenemos 90 cartas en el mazo 100 cartas empieza el mazo con 100 cartas a ver si no lo sabía uy va un Gideon un Gideon ya ha tenido las dos de una semana para poder jugarlo o sea el Gideon es un problema muy pronto ha entrado el Gideon el que tenemos ese sí que hay que matar a los misiles por ejemplo la pena que no tenemos más pantanos bueno vamos a poner nuestra primera criatura coste 3 me descarto una isla que ya tenemos otra isla más en mano además de la que ya tenemos en juego y bueno nos acelera un turno al menos es como si diese maná madre mía madre mía nosotros aquí con nada y el oponente con Plinswalkers de coste 3 nos usa la mano por tanto muere y desaparece porque como hemos dicho antes son copias no son la carta en sí nos mete de 6 y estamos bastante muertos y los misiles no pueden matar al Gideon o sea a ver con Najiri puedo matar a este bicho pero es que ese bicho ni siquiera es bueno así que lo que me gustaría matar es el Gideon obviamente voy a descartar un bosque que tenemos otro más en mano por si lo necesitas más adelante hay algún placework que necesita dos bosques ahora que lo pienso bueno pues un 3-4 que no hace mucho y ya este Gideon ya puede empezar a pagar el menos 6 para exiliar permanentes que no sean tierra vale de 5 y le sale un Oketra madre mía un Oketra y nosotros con esto creo que creo que creo que hagamos lo que hagamos le ha dado indestructible bueno lo bloqueamos y ya está a ver si vamos a un pantano no ni siquiera fuera 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 solo con el Oketra ahora ya pone dos credulas por turno ponen 4-4 más lo que le salga aleatorio joder que mal aquí también una cosa ya no depende mucho de jugar bien o jugar mal es muy aleatorio lo que mola es que cada partida es un enigma y salen criaturas distintas no me está gustando el rollo de los Prince Workers me estoy dando cuenta de que al final si te salen Prince Workers buenos los juegas y ganas si te salen Prince Workers malos no los juegas y pierdes claro no los juegas y pierdes nos la vamos a quedar y a nuestro oponente le salió bien la jugada que vimos hace un rato y se la vamos a copiar la de jugar criatura de coste 2 ah bueno aquí me di cuenta nos falta el mana blanco para la Hany ese es uno de los problemas que tenemos me la voy a jugar y me voy a descartar las Agili que yo creo que muy buena no va a ser hombre bueno este dicho no es malo del todo que algo nos va a salir vale o sea algo podrás jugar para aprovechar las Agili y poner algún tokencillo y tal nos falta el mana blanco uff pero que algo cuesta azul, negro, negro, negro rojo no tenemos ni un solo mana azul vamos a jugar criatura siempre merece la pena jugar la criatura antes de atacar en este formato porque puede salir cualquier cosa ya tenemos dos montañas voy a descartar una de ellas y nos ha salido un ejecutor sangriento de estos que nos permite pero no quiero exiliar nada vale se puede no exiliar vale pues no exiliamos vale es un 3-1 la verdad es que no nos han salido muy buenas las cartas joder que mala suerte nuestro oponente antes jugó el Gideon en el tercer turno con sus dos llanuritas y el anterior jugó la Hany en el cuarto turno con su bosque y su llanura a ver si tenemos un poquito de suerte de que damos una llanura y podemos jugarlo pues no no hemos tenido dicha suerte lo que vamos a hacer es descartarnos el Nicol Bolas que no va a ninguna parte o sea no lo vamos a poder jugar en la vida así que fuera Nicol Bolas vale bueno vamos a atacar con esto a ver si quiere bloquear esto al final del turno roba carta ¿no? si atacaste con una criatura este turno muestra la primera carta que la pones en su mano y pierdes una cantidad de vidas igual a su costo de mana vale a lo mejor le bloqueamos ahora veremos a lo mejor tampoco bloqueamos ¿no? porque le he dicho que pega de 5 o sea porque a la gente le sale Kefnet o sea tiramos 3 partidas y han sido así ¿eh? a la gente sale Kefnet y a mi me sale una acrobata rueda de pinchos vamos a hacerlo de 5 a ver me descarto el Tibalt que no es precisamente el mejor Prince Walker de la historia y nos ha salido buena dania primero siempre que aura que un aura un equipo de contras vaya a un cementerio dudo porque en este formato no hay bueno al menos podemos atacar con un bicho que pega de 5 claro pero nos bloquea 3-2 y punto bueno aceptamos el intercambio si empieza el Kefnet tampoco es que sea muy bueno o sea me he puesto aquí en plan chungo pero a ver su habilidad es inútil en este formato ninguna de las habilidades suyas sirve para nada pero es un 4-5 que vuela en el cuarto turno por 4 de maná eso es lo eso es lo chungo como no hay instantáneos ni conjuros en los mazos pues su habilidad es un poco pero ya digo vuelvo a insistir es un 4-5 vuela de verdad que no me lo puedo creer podríamos jugar el Ugin para matarle esto antes de que se vaya al infinito y se nos escape de las manos y chunglo y salvar al Ugin creo que es lo que vamos a tener que hacer y con la Tiana vamos a chungloquear al Kefnet yo creo también podemos no chungloquear y dejar que muera el Ugin y ya está para un Teferi el Teferi el 3-Feri es buenísimo en este formato porque como estos son tokens ya os digo son copias yo subo a la mano o sea es como si te lo destruyes encima roba carta flipante flipante o sea luego diréis que no gano ni una pero es que tela eh tela lo que nos ha salido a nosotros y tela lo que le va a salir a nuestros jugadores mira esta si que es mala ah bueno que era 8 de 3 8 de 3 vale vale es que no tenemos ninguna jugada buena o sea bueno como no tenemos ninguna jugada buena de 6 y nos descartamos el Yang Yang Wu a ver si sale algo tocho un 5-5 arroya sin más que no hace nada bueno a ver si voy para adelante el chumblo que es bastante sencillo con su okapi cauteloso pero bueno a ver si va a ser la vida del celebrante pero la acabamos ganando nunca se sabe no no sé por qué nos muestra la carta él puede elegir no mostrar la carta puedes mostrar la primera carta que robas cada turno podría no mostrarla no está mostrando el Giral sí que tiene el Ukin pero lo tiene de otra manera esto sin color no puede matarlo vale a ver jugámoselo no si no tenemos ni siquiera tenemos dos manas negros así que vamos para adelante de 6 y me voy a descartar me voy a descartar el Lahani creo que el Omnixilis es un pelín mejor bueno esta es buena ah bueno no es buena que su Kefnet vuela ni siquiera es buena hay que intentar matar el Lugin este vamos a atacar a Lugin nos bloqueará con estos dos nos mata el bicho el siguiente turno si robamos un pantano quizás merece la pena jugar a los Nixilis y matarle el Kefnet yo digo que es que es un 4-5 vuela que nos está nos está volviendo locos roba carta por cierto con Lugin cuando muere su token 2-2 pero no podemos hacer nada contra eso nos muestra el pantano que acaba de robar tiene mala infinito tiene de hecho ¿cuántos? 4-4-8 tiene 8 tierras luego lo que pasa es que las criaturas que hay ya de coste 8 y de coste 9 son muy poquitas de coste 9 creo que solo hay una y de coste 8 hay 2 o 3 y la de coste 9 no quiero verla en mesa que es el el Zakama ¿no? vale como no lo lanzo desde su mano estoy de todas las criaturas que no sean dinosaurios vale perfecto vamos a ver nada voy a descartar el Omnisis vamos a ver que sale de coste 7 a ver si podemos hacer algo si fuese dos manas negros habría jugado el Omnisis y habríamos matado al Kefnet bueno pues se puede decir que podemos matar para Lugin porque hace el doble daño gracias a esta carta y supongo que no se pone en el top ¿no? él sencillamente queda exiliado ya digo que no es ninguna locura pensar que a lo mejor al final el celebrante cruel acaba ganando la partida y hay que dar 11 vidas vamos poquito a poco es que ahora sí que va a jugar el Zakama o sea es decir como ha robado tantas cartas extras ha podido jugar tierra todos los turnos seguir acelerándose venga más dos más dos vigilancia y agarrar todas sus criaturas nos mata el token bueno el token el 4-4 que hacía como Double Strike no bloqueamos nos mete de 38.000 millones de daño y se acabó joder madre mía una carta que no sea ni tierra ni criatura no tenemos dos mares azules bueno vamos a ver qué sale de coste 7 por si acaso saliese algo un 3-7 muy bien no sale de las que nada perdemos nos paga con todo y nos mata y además con el tefer nos puede subir la mano el bicho ¿no? porque a mí no me salen estas cosas bueno me han salido me ha salido la Jani y ya está ¿no? venga va yo he dicho que al menos 3 victorias vamos a hacer llevo 30 minutos y llevo una victoria y dos derrotas ¿no? han sido una victoria y dos derrotas qué mal bueno paciencia ya digo no sé si me gustaba más antes ahora el evento este a ver la calla sí que es buena esta sí que es buena una giri no es mala del todo y huadli es mala ¿qué hago? hago un mulligan en busca de es que yo creo que el mulligan sí que no merece la pena en este formato estaba pensando hacer mulligan en busca de cartas mejores que por cierto cuidado que la calla cuesta triple blanco o negro ¿vale? o sea que necesito tener al menos 3 manas blancos soneros vamos a empezar con el coste 3 yo creo y voy a descartar la huadli esta que no vale parar no es que sea inútil del todo mira esta no es mala del todo bueno es un 2-5 y si lo ponen te va a activar habilidades oye esto cuenta con habilidad voy a robar carta cada vez que active esto no tiene una criatura tierra pero no he dicho nada es solo activar habilidades de criatura tierra pensaba que era cualquier habilidad por un momento he dicho madre mía el combo vale no es muy preocupante que este dobing yo no lo veo muy buena jugada vale ya tenemos los 3 manas blancos y negros para la calla perfecto pago 4 y me voy a descartar un bosque porque tenemos 2 bosques en mano de momento me guardo la arajiri por si fuese buena que hace esto sin ataques cuando entra en juego crea una ficha artefacto y un colorado vale o sea que nos hemos acelerado un turno si juega bueno lo que pasa es que con 4 de mana poca criatura buena puede jugar pero podríamos ya jugar la calla y matar lo que fuese ese bicho pega siempre de 0 en este formato es bastante malo no lo vamos a matar no hay prisa por matar eso vale voy a jugar el primer bosque y tendríamos 3 y 3 6 yo creo que vamos a aprovechar y vamos a hacerlo de 6 ya nos adelantamos un turno y nos vamos a descartar la nahir es un removal todo lo que sea removal es bueno seguro pero calla también es removal descartar la montaña venga va voy a guardar a una giliposa si acaso no está mal no está mal robamos carta le descartamos carta a la oponente y es un 3-3 que vuela está bien está bien creo que esta partida apunta bien creo que podemos llegar a ganarla no vamos a atacar porque nuestro bloquea bueno nos bloquea el dinosaurio y no hacemos nada se ha descartado un donri él tenía plinx worker de coste 3 no lo ha jugado a ver atención que llega al coste 5 a ver si le sale una buena criatura para que justifiquemos el matarle esa criatura con calla esto siempre pega 0 en este formato que mala es eso es mala suerte a ver si esto es mala suerte 6-5-8 esto tiene toque mortal no esto no tiene toque mortal nada lo vamos a matar ya está y ya le matamos ese ese dobin también atacamos con todo a su dobin que bloquee como quiera que lo ha perdido no bloquea siquiera no hay necesidad claro lógicamente pasamos turno y bueno ya digo la partida pinta bastante bien podemos exilar otra criatura con la calla la calla es brutísima en este formato cualquier cosa que sea remover o sea destruir criaturas o algo así es que el 3-feri el de coste 3 destruye la criatura porque al subirle la mano desaparece y encima roba carta yo creo que es el mejor pinz worker de este formato a ver que viene ya un coste 6 bueno un 4-6 que se puede hacer invocable pagando 7 ¿no? dos azules que no tiene por cierto pues no voy a andarme con tonterías y lo voy a matar me tendría que haber esperado lo sé tendría que haber jugado primero algo vamos a descartarnos de vamos primero a pagar 6 7 perdón 7 y la Nahiri la quiero seguir guardando voy a descartar una isla que ya tenemos una en juego un 5-7 anti-maleficio que hace que las criaturas del oponente tengan que atacar obligatoriamente vale o sea que vamos a poder matar su draco no porque bueno no le podemos bloquear pero lo que vamos a conseguir es que él no nos pueda bloquear a nosotros la Nahiri nos da daño primero ¿verdad? sí en nuestro turno esto no es mala gana vidas y gana un montón de vidas otra burrada vamos a atacar antes de nada este bicho hace que gana vidas cada turno cada vez que juega una criatura siempre otra criatura dentro del juego gana esa cantidad de vidas igual a su resistencia un problema en eso bueno está obligado a atacar gracias a la tortuga pescadora que gracioso y bueno ponemos lobos no está mal y le vamos a dar turno le podemos echar un bloquear bueno incluso lo podemos matar bloqueando haciendo doble block esta partida está ganada esta partida ya pinta muy bien para nosotros venga ya no me lo puedo creer dos partidas seguidas le ha salido esto que hay un montón de criaturas de coste 7 no hay 3 o 4 habrá 15 o 20 criaturas de coste 7 es que prácticamente nos mata y ha ganado ¿cuántas vidas? ha ganado 7 vidas claro bueno pero como está obligado a bloquear o sea atacar perdón con todas sus criaturas nosotros aquí podemos hacer un bloqueo más o menos digno ¿no? vigilancia prisa roya yo creo que vamos a colocar así vamos a quitar el bicho le vamos a matar el bicho con el que y encima vigilancia ¿vale? o sea ni siquiera podemos jugar Najiri y matar uno de estos bichos ahora así que impedimos que gane vidas algo es algo 4 y 4 8 pues vamos a jugar la de 9 ¿no? y saldrá el zakama creo que es el único coste 9 cuando entran juegos se enderezan todas las tierras a solamente si lo jugaste desde la mano si lo lanzaste como un hechizo normal y corriente que no es el caso pues atacamos únicamente con el bicho volador que lo puede bloquear con su 0-4 así que ni siquiera merece la pena el ataque bueno no, que nota que quien no quiere atacar si de turno con el zakama le mataremos él por cierto 2 y 3 5 y 3 8 también tiene 8 de maná enlace de 8 un 8-8 que si es estimulado regresa a todas las criaturas a la mano de sus propietarios pero como no lo ha estimulado excepto krakens, leviatanes pulpos, serpientes y tritones como está obligado a atacar le hacemos la 13-14 que bueno esto pues al final la tortuga esta pescadora es un poco la que nos ha dado la partida ¿vale? una carta mala la M-19 esto es legendario ojo eh si juego otra vez lo suyo sería matar solamente tenemos un maná rojo y yo creo que si atacamos le matamos ¿verdad? a ver nos puede bloquear aquí le entran 2 y 3 5 y 5 10 y 3 13 pero si no bloquea aquí se muere además podemos poner un blocador con Arlin más una criatura de coste 8 por ejemplo vamos a poner 9, 3, 12 y 2, 14 y 3, 17 ¿veis? no lo había contado yo ni siquiera las vidas porque me han dado igual esperamos no importa porque esto tiene vigilancia ponemos un lobito por cierto le matamos a este bicho con el propio Zacama en sí y ya que estamos pues vamos a jugar tenemos 2 y 4 6 de maná así que podemos jugar una criatura de coste 6 vale una gargora 3, 3 por 6 de maná vuela ganó un contador más o más o más cuando te lo juego por cada portal que controlas que no controlas ninguno claro había una criatura de coste 6 de dominaria con la cual al jugarla perdías la partida automáticamente un demonio que mira de vuelta se ve yo mismo un demonio que no me acuerdo exactamente como era el texto pero al caso es que te tiraba toda la biblioteca al cementerio porque buscaba hechizos que no fuesen tierra entonces ahora como el mazo ya tiene hechizos que no son tierra que son planeswalkers entonces yo creo que ya no ya no perderías por mazo pero antes si solamente tenías tierra entonces tiraba todo el mazo o sea buscaba hechizo que no fuese tierra hasta que encontrase uno como no había ninguno perdías automáticamente yo no sé si ese bicho no sé si lo han quitado del formato de momi o si sigue saliendo lo cual tendría lógica porque ahora con los princeworkers pues ya no mueres por mazo vale ya no te tiras todo al aire de cantera al cementerio bueno para decirme que me hidrate un poquitito veis pues el jace no es bueno no es malo tampoco arline es buena y la rante es buena y tenemos el problema de jace son los tres azules mano que nos quedamos sí o sí la rante es muy buena el sancho mulligan un poco forzado no sé si merece la pena hacer ni siquiera un mulligan en este formato bueno no tenemos dos bosques por cierto para la arline es importante el tema de las tierras a ver al principio me ha gustado la idea de los princeworkers luego me ha disgustado un poquito y ahora me está volviendo a gustar si robamos una es que el problema es que el jace no se protege a sí mismo voy a jugar la segunda isla porque si robamos la tercera me animo con el jace dependiendo de la criatura que le salga a él claro ahora y no sé si dequearme a mí es que con un mazo de 90 cartas da igual a quien intentes dequear o sea no vas a conseguirlo mazo de 100 cartas no nos creo que las agilí no es muy buena en este formato vamos a poner una criatura de coste 4 a ver si sale algo algo majete y nos vamos a descartar no tenemos dos verdes del arlin vale es muy costosa y encima no tenemos mana verde todavía bueno al menos es un 4-4 este bicho no hace nada vale porque solamente es cuando juegas encantamientos ni siquiera puedes lanzar hechizos excepto planes workers en este formato así que no hace nada y nuestro es un 4-4 prolifera la pena es que no tuviésemos ya la errante en juego si hubiésemos proliferado con la errante en juego habríamos podido exiliar 3 criaturas de fuerza a 4 o más sepultura era otra carta mala vamos a poner la criatura de coste 5 y nos vamos a descartar para ello la sahili como digo no me parece que sea muy buena fuera sahili yo creo que va a atacar si hace doble block pues es un 2x1 fresco así que me vale 2-4 ejercitamos en medio por lo que pueda pasar en el futuro y vamos a escrutar con esto vamos a buscarnos algún aquí se supone que no sé si están es que no han explicado mucho pero no sé si están todos los planes workers en este mazo los mismos planes workers que hay en ese mazo supongo que sí supongo que es un mazo preconstruido con los mismos planes workers tanto en una baraja como en la otra en cuyo caso merece la pena escrutar en busca de los planes workers buenos como el 3-feri de coste 3 yo creo que sí vamos a escrutar un poquitín nos ha salido un buen bicho un 6-6 buena roya que encima escruta vale a ver a ver que le sale el de coste 5 que también depende un poco de eso juega el shoring se lo matamos de un ataque pero es muy buena jugada vale yo voy a ir escrutando con tu permiso el ral no es muy bueno en este formato mira otra isla nos la quedamos intentamos dequear con el jace vamos a probarlo vamos a probar el jace venga sí va a ser gracioso wow lo tenemos ya todo el chinguito montado es curioso que haya escrutado una isla creo que me lo voy a hacer a mi vale pues le matamos el shoring creo que me hace la pena y no hacemos nada más escrutaremos otra vez seguramente vale para yo que sé por si buscamos un buen planeswalker o alguna cosita pero este jace son ya dos cartas por turno sí o sí a ver ojo que le ha llegado ya a coste 6 pero es que teniendo un errante en mano estoy tranquilo vale a ver que le sale de coste 6 no sé si se arrolla que no hace nada más vamos a escrutar a ver si encontramos el 3 fairy hombre la liana tampoco está mal venga vamos a robarla pero antes de nada le vamos a a exiliar a exiliar esa que es la tocha vamos a robar un poquito más con el 3 o sea con el lich hace lo hacemos a nosotros mismos total vale no hemos jugado tierra de turno voy a jugar tierra de turno y atacamos y esta partida está ganada jo esta ha sido otra partida es muy aleatorio o sea momir de por sí siempre ha sido muy aleatorio pero al meter los planeswalkers el que roba los planeswalkers gana y el que no los roba pierde mucho más radical que antes ojo 4 y 3 7 de maná me preocupa que llegue al 9 y nos clave un zakama eso sí me preocupa un poquito porque sale de coste 7 ganas y te vidas y cuando mueres roba carta no está mal no está mal vamos a ver si cazamos un 3 fairy lo voy a hacer una vez por turno si en cuanto encuentro kyora no me convence vamos a escutar otra vez chandra y yang yang gu tampoco me convence no voy a pagar más vidas vamos a quedarnos en 11 que hay hay criaturas muy tochas que te pueden pillar por sorpresa y la lías a exilia o sea que ni siquiera roba la carta porque es cuando muere claro vamos a robar yo no sé por qué nuestro oponente no ha conocido todavía tenemos ¿cuánto? 3 y 3, 6 y 2, 8 pagamos 8 nos descartamos me ha quitado el tello este no hace nada este no es malo tampoco 4, 8 vuela daño dos veces vigilancia arroya indestructible bien, bien, bien pues ya está esto ya está bien 3 y 2, 5 y 2, 7 y 1, 8 le puede salir el mismo una calla no está mal no está mal se la vamos a matar obviamente no podemos dejarla viva ya ni escurto más es que no nos merece ni la pena y ya coste 9 nos descartamos una isla por ejemplo ah, pues mira sí que había más costes 9 no me acordaba pero sí está el el zacama con el que ganamos la partida anterior y también estaba este que es muy malo 7, 5 anti maleficio y con boca bueno da un poquito igual 3 y 2, 5 y 3, 8 él puede poner criaturas de coste 8 a ver que le sale de coste 8 ¿veis lo que decía? que te puede pegar un susto con uno de estos por eso no quería bajar demasiado las vidas hay cosas muy brutas y que no te acuerdas de todo lo que existe ¿no? en el formato voy a hacer otra vez de 9 a ver si no sale el zacama con el zacama ya me quedo más tranquilo está pensando si ataca o no ataca si ataca tengo que bloquear efectivamente y de hecho nos pasan 2 porque arrolla nos dejan 9 no quiero perder esta partida sería muy ridículo vale vamos a robar nada prefiero robar de una luna y no perder el jace de momento no ha habido suerte con eso podría jugar la liviana tenemos 7 y 3 10 de maná y una criatura de coste 4 pero vamos a por el zacama la verdad es que no tenía ninguna opción ya bueno pues 3 victorias ha estado bastante bien al final el video se ha ido un poquito más largo de la puente como digo este evento va a ser costoso pero ya tenemos nuestro primer estilo de carta de vidriera la brasca eminencia del enjambre una carta bastante mediocre para construir no la veo en límite hasta chula y nada me quedan solamente 12 victorias más esto se va a hacer muy largo y costoso bueno hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado metedle caña al evento porque ha empezado ya y tenéis hasta el jueves que viene en el cual a ver me explico este evento ha empezado el jueves a las 5 de la tarde hora de España UTC más 2 ha empezado hoy o sea bueno ayer jueves a esa hora así que me imagino que acabará el próximo jueves a esa misma hora y empezará el episodio 2 de las crónicas de la guerra de la chispa así que tenéis una semana completa para hacerlo y nos vemos en el siguiente video hasta luego